Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de España sigue siendo duda para la temporada 2021 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el evento aún está sujeto a la firma por un nuevo acuerdo y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, durante el día anterior la Fórmula 1 ratificó el calendario de 23 carreras para la nueva temporada 2021 el más largo de la historia de la categoría reina del automovilismo mundial aunque eso sí, varios Gran Premios como el de España o el nuevo de Arabia Saudí todavía están en duda bueno, actualmente el Gran Premio de España que se disputa en el circuito normal, el circuito de Cataluña o el circuito de Barcelona es el único evento que aún no firma un nuevo contrato para disputarse el año siguiente algo que empieza a ser la dinámica de cada año aunque por suerte siempre ha tenido un final feliz, algo que parece que va a volver a ocurrir para este año bueno, según pudieron confirmar tanto la FIA como la Fórmula 1 el Gran Premio de España está previsto a que se celebre para el próximo día 9 de mayo en el trazado normal Montmeló un evento que va a ser la quinta carrera de la nueva temporada 2021 si finalmente llega a un acuerdo obviamente el principal motivo por el que el próximo Gran Premio de España en el circuito de Barcelona o circuito de Cataluña aún no se confirmó para 2021 esa económica porque los organizadores, el propio trazado y el Ayuntamiento de Barcelona tomaron una serie de decisiones que provocaron que el evento esté en duda a pocos meses de iniciar la temporada siguiente de Fórmula 1 bueno, a diferencia de lo que ocurre con el Gran Premio de España Arabia Saudí sí cuenta con la firma del contrato pero aún sigue siendo duda debido a que cuenta con... aún no posee la homologación oficial del circuito callejero de Yedá y bueno, aunque en principios no debería dar muchos problemas en un futuro cercano y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao